¿Qué razas pueden lidiar contra los tiranidos o qué cosas pueden lidiar contra los tiranidos? Y muchos de ustedes no saben esto, pero hay algunas razas que son muy buenas para lidiar contra los tiranidos Vamos a empezar con la peor de todas las razas para lidiar contra los tiranidos Porque esto va a ser bastante corto y simple Los Tau Los Tau son los peores de los buenos Porque pueden lidiar contra los tiranidos La ventaja que tienen es que los acrimillan de lejos Tienen armas extremadamente poderosas Los bombardean y los hacen miércoles antes de que lleguen Si llegan están al horno con patatas Totalmente al horno con patatas Pero lo más probable es que no lleguen De hecho, se enfrentaron a los tiranidos Y sobrevivieron, a pesar de que no enfrentaron a una flota como Leviathan Pero sobrevivieron Eso debería estar en el puesto número 3 De buenos enfrentándose a los tiranidos No voy a nombrar a los Space Marine Aunque los Space Marine, sobre todo los Ultramarines y Gilliman tienen mucha experiencia con los tiranidos Pero no es que tengan una ventaja particular contra los tiranidos Sino que más bien son buenos guerreros y tienen experiencia Los Tau en tercer lugar En segundo lugar Voy a poner a los demonios Los demonios son muy buenos para enfrentarse a los tiranidos Cualquiera que sea caos Es muy bueno ¿Por qué? Porque les estás negando biomasa Y además, bueno, usan poderes psíquicos Tienen muchas características psíquicas Si bien los tiranidos afectan a los psíquicos No los afectan lo suficiente como para que los demonios no sean un problema Siguen siendo un problema los demonios Pero el tema es que no se los pueden comer a los demonios Entonces no les conviene atacar a los demonios Literalmente Es como... Les complica la existencia atacar a los demonios Por lo tanto Los demonios son una muy buena opción para destrozar a los tiranidos Y lo peor que les puede pasar es algo como Bastor Bastor es mitad máquina, mitad demonio Literalmente a los que no pueden comerse No pueden alimentarse No pueden tener biomasa de eso Y para cómo no los podés ignorar Porque son seres que se ven como seres vivientes Los quieren atacar Y no pueden hacer nada en contra de eso Pero ¿Cuál es el número uno Que puede enfrentarse a los tiranidos? ¿Cuál es la forma número uno de exterminar a los tiranidos? Si están pensando en los necrones Tienen toda la razón Los necrones pueden aniquilar a los... Si los necrones vuelven con las armas originales que tenían en otra época Están diseñados para destrozar tiranidos Pero diseñados Los pueden hacer pedacitos Para empezar pasan desapercibidos Los tiranidos no frenan el mundo tumba necrones Porque no hay biomasa No se alimentan Ahora imagínense este combate Básicamente los tiranidos ganan por fuerza bruta ¿No? Atacan un planeta Pierden muchas cosas Básicamente Y lo que hacen es Tomar la biomasa de ese planeta E irse a otro planeta Una vez que ganan La batalla contra ese planeta O sea que tiran con todo Reabsorben la biomasa del planeta Más la de ellos mismos que se murieron Pero contra los necrones Atacan un planeta Pierden fuerzas Y los necrones Se teletransportan afuera Y aunque no se teletransportasen Se teletransportasen los cuerpos de los necrones No se los podrían comer No ganarían más fuerza No ganarían más biomasa Entonces no les sirve alimentarse de los necrones Ni no les sirve pelear contra los necrones Y cada uno de los enemigos Que los necrones matan Queda muerto en ese lugar Y ellos pierden biomasa Básicamente un enfrentamiento contra los necrones Sería Ir perdiendo biomasa de a poco Vamos perdiendo biomasa de a poco Vamos perdiendo biomasa de a poco No los alimentamos lo suficiente Para ganarle a los necrones Los tiranidos tenían que luchar contra los necrones Y al mismo tiempo tener otra flota Que esté peleando contra otra raza en otro lugar Que les venga a traer comida O sea, si los recontra Complicaría mucho más Los necrones son Sin lugar a dudas De lo más complicado Que pueden hacer para enfrentarse Porque inclusive contra el caos Y contra los psíquicos y los demonios Tienen La tropa La flota Cronos es muy buena Para enfrentarse a ellos Pero en el caso de los necrones No hay psíquicos La sombra en el Immaterium No les hace absolutamente nada A los necrones Los dientes de los tiranidos Son muy resistentes Pero es mucho más fácil Masticar carne Que masticar Necrones Y además los estás masticando Y se teletransporta Y se te van los necrones Los necrones podrían Aniquilar a los tiranidos Y de hecho estoy esperando A que los necrones despierten O venga el Silent King Y diga Ajá Vamos a liarnos Para destrozar a los tiranidos Y levanta alguna super arma O sea Los necrones tienen armas Que mataron dioses Piensan lo que pueden llegar A hacerle a los tiranidos Si realmente se hacen Las armas épicas Que tienen Los necrones para mi Son los número uno Al momento de tener A los necrones Pero quiero saber Que es lo que piensan ustedes Quien piensa de ustedes Que es la mejor Porque esto es una opinión Siempre es una opinión Yo puedo decir No, los Tau son buenos Tuve la experiencia Ok Los demonios del caos Son buenos Ok Los necrones son buenos Pero siempre hay uno que dice Vos no leíste el libro de tal Vos no sabés esto Cosas que ni Games Workshop Saben Verdad Son todos parejos Pero bueno Esto por supuesto Que es mi opinión Pero siempre hay alguien Que quiere opinar algo más No te preocupes Para eso está en los comentarios Me vas a dejar en los comentarios Por qué crees Que tal otro ejército O tal otra facción Es la mejor Para enfrentarse a los tiranidos Y en qué me equivoco yo Si es que estoy equivocado Aunque soy Juli Siempre tengo la razón Pero bueno Eso es porque soy genial E increíble Y en cambio Vos no sos tanto Y si no te caigo bien No sé qué haces mirando mi canal Capaz me veas porque tengo una remera Y eso es increíble Aunque no se ven mis pezones Entonces eso Eso tira abajo a mucha gente Ya la gente quiere ver mis pezones Pero bueno No siempre se puede Conseguir todo en la vida Damas y caballeros Así que Ahí tienen Mi opinión De cómo Destrozar a los tiranidos O cuál es la solución Que yo daría Al problema Tiránido Díganme ustedes En los comentarios Qué es lo que opinan Al respecto No se olviden de suscribirse Si no se suscribieron aún Porque hay muchos Como siempre digo Que piensan que están suscritos Si en verdad No están suscritos Para nada Y si todavía tenés dudas Te voy a dejar la lista De la producción del lore De Warhammer 40.000 Aquí arriba Y debajo El último video que saqué Y del otro lado Mi blog El blog de Jules Donde básicamente Digo muchas pelotudeces Pero también doy frases inspiradoras Y la idea es prender esa chispa En voz de Astartes Que tenés Y que salgas a entrenar Y salgas a enfrentar la vida Y salgas a resolver tus problemas de mujeres O si sos mujer Salgas a resolver tus problemas de hombres Y bueno Básicamente De todo eso se va a tratar El blog Básicamente Soy un anciano Que tiene opiniones Bastante basadas de la vida Así que Supongo que A alguien le puede llegar a servir O tal vez no Damas y caballeros De momento Paso a retirarme Harder can go Y nos veremos La Próxima